Te invito a conocer el restaurante vegano La Familia Fru. Hace como cuatro años comenzamos con un negocio normal que vendía huevos, carne y todo tipo de lácteos, todo lo que viene a ser con animales y poco a poco fuimos implementando tortas que no contengan huevo, ni leche, ni azúcar refinada o manteca o mantequilla y poco a poco fuimos sacando todos esos productos, como teníamos un pan con chancho lo fuimos reemplazando por un saitán que es carne vegetal y poco a poco fuimos creciendo como empresa vegana. Hace un año y medio es completamente vegano el negocio y no contamos con nada de productos animales. Somos tres, yo, mi mamá y mi papá y hacemos todo, o sea desde los platos salados hasta los postres, hasta las tortas de pedido, entonces creo que eso nos caracteriza bastante porque no tenemos, no contamos con personal, así que si hice el delivery es con nosotros, si hice la atención por Facebook o por Instagram para realizar el pedido es también por nosotros los productos y acá en el negocio. Yo comencé siendo vegana y yo hice que mis papás sean veganos, o sea como hace cuatro años yo quise meter algo en negocio que era un producto vegano y poco a poco ellos quisieron también tomar este estilo de vida. El restaurante se caracteriza también por sus postres que son diferentes, que son innovadores, cuéntanos acerca de esta línea de tortas que tienen, si se maneja paralelamente al restaurante o si es un servicio adicional. Bueno, esa realidad es paralelo al restaurante, los postres tratamos de hacerlo más creativo y original posible, no queremos copiar, no queremos que un producto sea igual que el resto, entonces tratamos de que cada vez tengamos más opciones veganas, pero a la vez que sean creativas y que tu imaginación te lleve, no que te deje, ah es un postre rico y ya está, no, que te lleve a tu infancia o que te lleve a otro trasladar algo, probar un dulce, la mayoría de las personas te lleva a tu infancia, te lleva ese sabor, ese dulce que comías de los tres años o ese helado que te llevaba tu papá a un restaurante y te sentabas y comías, entonces queremos trasladarte a esa época que creo que es lo más bonito que puedes recordar. Nos gusta ser creativos y cada vez que las personas nos digan ya estas cosas me gustan, entonces a base de eso quiero mi torta y eso es genial porque puedes explorar y ver cosas de la persona y trasladarlo a la torta. También tienen una variada carta de platos salados o de fondo. Sí, yo me cargo de los postres y mi papá se encarga de los salados. Tenemos Saitán que es como un chorizo vegano o una carne vegetal que se hace como chorizo y Saitán como una carne vegetal a base de gluten. Después tenemos las hamburguesas de lenteja, de quinoa, de curry que son a base de garbanzos, lentejas, menestras con especias. Tenemos también los tacos que son a base de maíz morado en la masa que no contienen gluten. Hoy en día todos aquellos ingredientes a los que les tenías por su alto contenido calórico pueden ser reemplazados por productos saludables y naturales. En la familia Gron se cocina como en casa y para sus postres que son 100% veganos utilizan harina integral o de arroz, aceite de coco deshidratado, leche de soya, en lugar de huevos, agua de garbanzos y en lugar de azúcar, stevia o miel de agave, entre otros ingredientes saludables. Así que te puedes sentir libre de disfrutar de estos dulces placeres de la vida.